Música Mi nombre es Camilo Campo, tengo 15 años, soy hija de Mara y Oscar, hermana de Ángel y Eliel. Hoy tengo una cita muy importante, que es con todos ustedes. Soy muy afortunada. Tengo un ángel personal que desde el cielo me acompaña siempre, mi tío Tito. Crecí en un barrio donde la gente es sencilla, donde las cosas simples llenan el alma y una vuelta en Calecita se puede hacer el viaje más lindo del mundo. Música Tuve una infancia maravillosa, aferrada a las manos de mis papás y de mis hermanos. Mis papás que me amaron siempre y dejaron la puerta abierta para que entraran los reyes, papá Noel y el ratón Pérez. Música Mis hermanos, inseparables, cómplices, únicos. Música Una infancia de heladitos en verano, chocolates en invierno, de manitos pegoteadas de caramelos dulces. Dulces como los ojos de mi abuela Marta, que junto a mi abuelo Hugo formaron una gran familia y me dieron la dicha de tener tíos. Tengo recuerdos hermosos, alegres como las carcajadas de mi padrino Hugo, imperdurables como los abrazos de mi tía Carmen, cariñosos como los besos de mi abuela Titina, que guardo como un tesoro en mi mente. Música Como los tantos momentos compartidos con mis primos, soy muy afortunada y agradecida porque cada uno de ustedes permitieron que formara parte de sus vidas. Y hoy, en esta nueva etapa que comienzo a transitar, quiero atesorar momentos únicos donde seré feliz. Música Y tengo amigos, afortunadamente muchos, que llenan mi corazón de alegría y paz, que extienden su mano con la mía y me ayudan a crecer. Y aunque pase el tiempo, nunca hay que abandonar los sueños, porque los sueños, si uno quiere y se lo propone, se hacen realidad. Música Y hoy, ustedes, mamá y papá, son los que cumplieron el mío. Música Papá, ¿te acordás del primer día del jardín? Yo te esperaba nerviosa y ansiosa, y vos tomaste mi mano y me llevaste a casa. Música Hoy, como ese día, necesito tu mano. Siete y lista papá, venimos a buscar. Música